ACNUR considera que la enmienda a la ley de extranjería aprobada el 12 de marzo de este año ni regula ni da cobertura a las devoluciones automáticas sin ninguna garantía. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en la mañana del pasado sábado 21 de noviembre se produjo un intento de salto a la valla de nuestra ciudad en el que, según varios testigos, la mayoría de las personas que lograron escalar para intentar acceder a territorio español fueron devueltas a Marruecos. Según refleja ACNUR, algunos de los inmigrantes cayeron al suelo desde una altura de 6 metros. Algunos de ellos requirieron atención médica e incluso uno sufrió un traumatismo cráneoencefálico con resultado de coma inducido. Tuvo que ser ingresado en el hospital comarcal. Para ACNUR, la enmienda introducida a la ley de extranjería, si bien dio validez a la figura del rechazo en frontera, también establecía las obligaciones internacionales que debe cumplir España en materia de derechos humanos y de protección internacional. Por este motivo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados considera que derechos como la identificación de personas en necesidad de protección internacional y el derecho al asilo podrían haberse visto vulneradas. ACNUR reitera la necesidad de poner fin a las devoluciones en caliente y se ofrece para asesorar a las autoridades españolas en la adopción de un mecanismo que identifique las posibles necesidades de protección internacional de las personas que llegan a nuestro perímetro fronterizo. Dicho mecanismo permitiría conjugar el legítimo derecho de cualquier Estado al control de sus fronteras, con el acceso al territorio y al procedimiento de asilo a quienes huyen de sus países debido a la guerra, los conflictos o a la persecución.